Bienvenidos nuevamente a mi canal, soy la doctora Pilar Ochoa, médica dermatóloga con énfasis en medicina antienvejecimiento y estética. Y hoy vamos a hablar de la famosa rutina de skin care coreana. Esta rutina ha ganado muchísima popularidad en los últimos años y sé que muchos de ustedes se preguntan si realmente es necesaria, especialmente para quienes tenemos pieles latinas, así que vamos a explorarla en detalle. En este video les explicaré todo sobre esta rutina, si me gusta, si no, cuáles son las razones y si realmente debemos usarla. En este canal pueden informarse adecuadamente sobre el cuidado de la piel, el pelo y las uñas, así que si aún no te has suscrito no olviden suscribirse y compartir mi video con otras personas que lo puedan necesitar. Ahora sí vamos a empezar a hablar un poco sobre el skin care coreano y una de las cosas que pueden ser más atractivas es la presentación, la variedad de productos, sus fragancias, los empaques y obviamente las numerosas texturas que ofrecen para diferentes tipos de piel. La rutina de skin care coreana es famosa por sus 10 pasos que incluyen limpieza, exfoliación, aplicación de tónicos, esencias, sueros, mascarillas, cremas y protección solar. Cada paso está diseñado para abordar un aspecto específico del cuidado de la piel. Sin embargo, la prioridad del skin care coreano es la hidratación de la piel, debido a que esto puede hacer que la barrera cutánea mantenga la piel sana. Dentro de los pasos detallados vamos a hablar por ejemplo del desmaquillante o limpiador a base de aceite, para remover tanto el maquillaje como la suciedad a base de aceite. Luego de esto se acostumbra usar el limpiador a base de agua para eliminar residuos de suciedad y sudor que puedan haber quedado. Luego se utiliza el exfoliante que ayuda a remover células muertas de la piel, dejándola más suave. Una vez se exfolia, se aplica el tónico para restaurar el pH natural de la piel y preparar la piel para los siguientes pasos. También está una hidratante ligera que promueve la regeneración celular, los serums o las ampollas que son productos concentrados que tratan problemas específicos como manchas o arrugas, y también las mascarillas faciales que generalmente son de tela para una hidratación más intensa. El contorno de ojo es un producto específico para esta piel delicada alrededor de los ojos y la hidratante mantiene la piel humectada y sella todos los productos anteriores. Y por último obviamente el protector solar que es un paso crucial para proteger la piel de los daños causados por el sol. Realmente pueden ser bastante creativos para incorporar ingredientes activos en el maquillaje o en el protector solar, como antioxidantes, niacinamida, péptidos o ácido hialurónico. Otra parte bastante llamativa de los productos coreanos, además de las texturas, es que tienen fragancias muy agradables que hacen que al comprador le llame mucho más la atención. Además, la cultura coreana siempre ha fomentado el cuidado de la piel desde la infancia. Especialmente evitan la exposición al sol, no solamente por los daños que el sol causan en nuestra piel, sino además porque les gusta tener su piel blanca. Y aquí es importante recordarles que las quemaduras solares y la exposición a los rayos ultravioleta desde nuestra infancia hacen que el ADN de la piel se altere, generan alteraciones en el colágeno y en la estructura cutánea, lo que causa un envejecimiento prematuro, manchas y cáncer. Por esta razón es fundamental no solamente la aplicación de un fotoprotector, sino además el uso de ropa protectora, nunca quemarse la piel, independientemente del tono de piel que tengas y especialmente si tenemos piel sensible, evitar broncearse y reaplicarse el protector solar. Y es por esto que tienen menos problemas de manchas o arrugas, lo que se llaman dermatología fotoenvejecimiento. La hidratación intensa y constante que esta rutina nos da al aplicar múltiples capas de productos, la piel se mantiene obviamente más hidratada. La rutina coreana permite personalizar también el cuidado de la piel según las necesidades individuales, ya sea antienvejecimiento, pigmentación o hidratación. Y además es una cultura que se enfoca en promover los hábitos saludables, no solamente en el cuidado facial, sino también en la nutrición. Mantener una rutina puede motivarte a mantener el cuidado de tu piel, lo cual es esencial para tener resultados a largo plazo. Si les está gustando mi video y aún no se han suscrito a mi canal, pueden hacerlo dándole clic al botón rojo y así seguirán recibiendo información veraz y profesional sobre el cuidado de la piel, el pelo y las uñas. Dentro de los efectos secundarios y posibles desventajas, está la sobrecarga de productos. Aplicar tantos productos puede resultar en un exceso para la piel, especialmente si no son los adecuados para tu tipo de piel. Esto puede llevar a irritaciones, brotes de acné o desequilibrio en el pH. Otra razón que no es tan beneficiosa son los costos y el tiempo. Seguir este tipo de rutina puede ser bastante costoso y consumir mucho más tiempo. Para muchas personas es difícil mantener una rutina tan extensa diariamente. Y también está el riesgo de sensibilización. El uso constante de exfoliantes y otros productos activos pueden sensibilizar la piel con el tiempo, haciéndola más propensa a reacciones adversas como la dermatitis o el acné. ¿Cuál sería entonces la adaptación de la rutina coreana para pieles latinas? Entonces aquí es importante saber que tenemos diferencias genéticas y climáticas. Las pieles latinas tienen que ser más gruesas y a producir más sebo debido a los factores genéticos y climáticos. Por lo tanto, aplicar tantos productos podría ser contraproducente. Además, para la mayoría de las pieles latinas, una rutina simplificada puede ser más efectiva. Recomiendo enfocarse en tres pilares básicos, la limpieza, la hidratación y la protección solar. También hay otra situación y es el impacto del clima sobre la piel. En climas cálidos y húmedos, la piel latina puede beneficiarse más de productos ligeros que no obstruyan los poros. Es por eso que no todos los pasos de la rutina coreana son necesarios. ¿Cuáles son las consecuencias de seguir entonces la rutina completa? Seguir todos los pasos de la rutina coreana en pieles latinas puede resultar en brotes de acné, exceso de grasa o irritaciones. Y por lo tanto, es muy importante conocer bien tu piel y no caer en la trampa de aplicar productos solo porque están de moda. Recuerden que cada piel es única. Aunque la rutina coreana tiene beneficios, no es necesario seguirla al pie de la letra para tener una piel saludable y hermosa. Lo más importante es escuchar las necesidades de tu piel y adaptar los cuidados a tu tipo de piel y estilo de vida. Menos puede ser más cuando se trata de skin care. Este tipo de productos se recomiendan únicamente en personas con piel sana. No son adecuados cuando tienes una enfermedad como acné, rosácea, dermatitis o manchas. Así que nunca utilicen estos productos si tienen una enfermedad activa o una predisposición a reactivarla. En estos casos es mucho mejor que pidas una cita con tu dermatólogo y que utilices soluciones personalizadas, formuladas o productos de marcas dermatológicas. Si tienen dudas o preguntas, déjenlas en los comentarios, suscribirse al canal y activar la campanita y seguirme en mis redes sociales para que tengan más consejos sobre el cuidado a la piel. Nos vemos en el próximo video. Chao.